Mañanero Ella quiere ya dar fe Con la cámara posando Ella me está retratando Y ya yo sé aquí que ve Javier bebe su café Y no sabe qué le espera Mientras que él se tambalea Yo aquí toco mi guitarra Y me invento la cigarra En el honor de Jimena Muy bueno